Hola Mariano, Mariano Celsa, me da mucho gusto saludarte, estoy aquí en Puebla en la parroquia que tú conoces muy bien. Oye, muy contento por esta comunicación, esta información, este anuncio que lo sabemos por los medios de comunicación, que vas a recibir el 14 de julio un reconocimiento, no sé cómo le llamen allá, del mejor artista, será así, del año. Oye, y eso me da a mí muchísimo gusto y me hace recordar cuando me acuerdo que por internet tú me preguntaste que si podías venir aquí a participar a nuestra parroquia de Ococano para cantar a unos niños. Y yo te dije que sí, y desde ahí empezaste a integrarte con nosotros en la parroquia. Recuerda a los hermanos de Renovación que te conocen muy bien, a otros grupos, tú has venido a participar varias veces aquí con nosotros de una forma gratuita, nos has dado mucha felicidad, se ve que eres un joven entregado y los dones musicales que Dios te ha concedido los estás compartiendo para ser feliz a los demás. Te deseo lo mejor, recibe mi oración. Mira, estamos por celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Ococano, precisamente cuatro días antes del premio que te van a dar. Aquí la fiesta de Ococano es el 10 de julio. Te tendré presente pidiendo a la Virgen de Ococano que te bendiga abundantemente y recibe mi bendición y un abrazo muy fuerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, adiós, adiós Mariano. Felicidades.